Debido a que algunos partidos políticos que participarán en el proceso electoral del 4 de junio entregaron la papelería del registro de sus candidatos casi al concluir el plazo a la medianoche del lunes 27 de marzo es que no fue posible la realización de la sesión que se tenía programada para las 2 de la mañana del día 28 y de ello habló el consejero Gustavo Espinosa Padrón. Terminamos de recepcionarles a las 5 de la mañana. Entonces, esto obviamente llegaron antes de la hora de cierre, antes del plazo, se les recibió pero finalmente la revisión de cada uno de los documentos para poder integrarlos fue por ahí de las 5 de la mañana y así en distintos comités y tal vez municipales. ¿Qué candidatos había? ¿El día de un tarde, por ejemplo? No, no, digo, llegaron varios partidos, no sé cuáles tienen, pero llegaron varios partidos a esa hora entonces eso implicó que nosotros tuviésemos que suspender la reunión para poder integrar toda la información de todos los puestos regionales, de todos los partidos para poder revisar de forma integral todo lo que nos entregaron y entonces sí verificar si cumplen o no con la paridad. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí nos lo explica el consejero del IEC. Recordemos también que el Código Electoral lo que contempla es que aquellos partidos, aquellos que no cumplan con la paridad, se les otorga un plazo de 48 horas en principio. Si siguen incumpliendo, se otorga un plazo más de 24 horas y todo esto tendrá que estar listo para más tardar el día primero de abril, que es cuando tenemos que sesionar el Consejo General para determinar quiénes ya finalmente cumplieron con los requisitos. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.